Siempre quise estar subiendo, trascendiendo un poco más, no pensaba en quedarme estancado o de pronto tener como una... como estar en un proceso siempre estático. Siempre estaba pensando, bueno, yo tengo la oportunidad, incluso la universidad nos brinda mucho la oportunidad de estudiar, el ambiente da la oportunidad de aprender, de poner en práctica lo que se hace. Entonces digamos que esa siempre fue mi visión, yo qué puedo aprender, cómo puedo aprovechar el ambiente académico de la universidad, cómo puedo convertir eso en... cómo puedo lo que aprendí ponerlo en práctica dentro de mi objeto de trabajo y a partir de ahí pues empezar a progresar, empezar a ver cómo profesionalmente voy creciendo y así mismo cómo voy aportando. El tema es que nosotros hemos aprendido, seguimos aprendiendo a canalizarla como los genios, uno aprende a conocer a las personas y nosotros sabemos que hay ciertas áreas y ciertos eventos que hay que priorizar en los que sabemos que nos vamos a enfrentar a este tipo de... como de argumentos, de afanes y simplemente tenemos que canalizar la energía por ese lado y atender a la persona, obviamente tampoco sin dejarnos atropellar, eso puede suceder también, pero procuramos siempre ser muy comprensivos, procuramos ser siempre muy receptivos en lo que se quiere y pues tratar de ayudarle a la persona a lograr su objetivo, o sea, tener su pasaje a tiempo, tener su hotel, tener su auxilio y obviamente eso implica que tengamos que mirar, porque no solamente es nuestra área, nosotros también tenemos que mirar contabilidad, tenemos que mirar tesorería, tenemos que mirar las agencias, los proveedores, sino nosotros tenemos que mirar muchas cosas que concluyen finalmente en prestarle a la persona el servicio o entregarle el elemento que requiere, y eso implica coordinar muchas cosas y muchas áreas, no solamente internas sino externamente también.